Música Estamos aquí en uno de los puntos críticos de la afectación de la pasada avenida torrencial iniciando lo que será el nuevo puente que comunicará la área metropolitana con la provincia de García Rovira. Tenemos que agradecerle a nuestro gobernador Mauricio Aguilar por todo su interés, todo su esfuerzo, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que siempre ha estado muy pendiente de lo que sucedió en el municipio de Piedecuesta y por supuesto al Ejército Nacional y concretamente al Batallón de Ingenieros Caldas que han hecho presencia permanente y han ayudado a resolver cada uno de los problemas que se han presentado en esta vía. Felices los pidecuestanos porque vamos a estar recuperando la transitabilidad que siempre habíamos mantenido en este sector. Recordemos que Piedecuesta tiene más de 10 veredas ubicadas en esta zona y para nosotros es muy importante que haya transitabilidad y que nuestros campesinos puedan ir a los diferentes sitios del área metropolitana a vender sus productos. Música 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 Música